Soy Giselle Gutiérrez y soy coordinadora de Proyectos Internacionales de CIME. Quiero felicitar a CIME por su décimo aniversario y la proyección internacional que ha logrado en ciudades como Tokio, Shanghai, Colombia y los muchos otros destinos que vienen. Felicidades a su directora y a todos los maestros que nos han apoyado para hacer esto posible. Gracias por ver el video.